Se realizan bloqueos en Quetzaltenango por taxistas y fleteros que se oponen al Decreto 1720 que los obliga al pago de un seguro contra terceros. Esta acción la vuelven a realizar por segunda ocasión. La primera vez fue la concentración en el centro histórico. Hoy cerraron todas las entradas importantes a la ciudad de Quetzaltenango, lo que provocó un congestionamiento vehicular en los sectores de La Licorera, Las Rosas, La Rotonda de los Tribunales y Peaje de Sunil. Los taxistas y fleteros indican que se viven tiempos difíciles en la economía para estar realizando estos gastos. En su momento nos implica a nosotros. Hoy en día, como usted sabe, todos a nivel nacional, económicamente estamos mal con esto de la pandemia. Recuérdese que esto viene desde el año pasado y de muchas cosas. Y recuerde que también nosotros en el gremial de taxistas aquí en Quetzaltenango, pues que yo tenga recordatorios y todo eso. No estamos libres de accidentes, pero gracias a Dios no ha visto un accidente así como el transporte pesado. Esta situación incomodó al resto de personas que se trasladaban a lugares circunvencinos, quedando atrapados en largas colas o viendo la necesidad de buscar rutas alternas. Nos afecta porque tenemos que caminar y ya los buses ya no pueden pasar para la interplaza ni para ningún lado porque taparon todas las entradas. Según consulta realizada a los afectados, aún no tienen claro cuánto es el monto que tienen que pagar por este seguro, lo que sí indicaron que la multa por no contar con este pago es de 10 mil quetzales.